¿Qué tal? Soy Nicolás Fishman de Tecnoafalo.com.ar y hoy vamos a hacer un tour completo de Ice Cream Sandwich o Android 4.0 en el Samsung Galaxy S2 Vamos a arrancar viendo la pantalla de bloqueo que tiene Ice Cream Sandwich que ya de entrada podemos ver que cambia un poco respecto a lo que venía viéndose en Gingerbread si desbloqueamos vamos a ver el launcher clásico de TouchWiz como podemos ver lamentablemente lo que hicieron los chicos de Samsung fue mantener la misma estética que venía viéndose justamente en Gingerbread o Froyo o lo que fuera lo más importante que tenía Ice Cream Sandwich, aparte de algunas optimizaciones por supuesto era una interfaz completamente renovada, un poquito más oscura para poder mantener un poco la batería y bueno, lamentablemente sin embargo lo que hicieron fue mantener exactamente los mismos gráficos de antes fijémonos que tanto el cajón de aplicaciones como el escritorio se ve exactamente igual la capacidad de utilizar carpetas mezclando archivos no existe, ni siquiera metiéndolos en un escritorio o en otro si ponemos una aplicación una al lado de la otra y la sumamos como para poder hacer una carpeta no va a funcionar por ejemplo pongamos cualquiera y vamos a ver que si las ponemos una arriba de la otra no se crea la carpeta así que bueno, esto es una lástima la verdad pero bueno, vamos a seguir con otra cosa como podemos ver también los comandos de antes se siguen manteniendo si mantenemos presionado sobre la barra de notificaciones y movemos de izquierda a derecha podemos variar el brillo así como hacíamos antes las fotos también las podemos tomar de la misma manera manteniendo el botón de Home y de lo que sería el botón de encendido que justamente ahora no lo hizo pero ahora sí eso son exactamente los mismos comandos lo único que cambia es que ahora permite ver la captura ni bien la tomamos desde la galería como vemos ya estamos con la imagen ahora volvemos para atrás y vamos a ver también que una cosa muy grande que por suerte sí mantuvieron es la nueva tipografía la nueva fuente llamada Roboto que introdujo Google para Ice Cream Sandwich que es una fuente un poco más suave y que permite un poquito más de claridad cuando vamos a leer texto más adelante cuando mostremos el navegador vamos a ver que la claridad en texto considerando la resolución de 480x800 que tiene el Galaxy S2 mejora bastante lo que sería la lectura de texto en la mayoría de sitios que vamos a visitar si bajamos la barra de notificaciones vamos a ver que sigue casi exactamente igual que antes lo único que tenemos es la fecha que antes aparecía acá arriba ahora aparece acá abajo al lado de nuestro nombre de operadora y cambia el modo de vibración a modo silencio o vibración cosa que antes era directamente solamente vibrar o directamente sonido ahora tenemos el modo silencio donde se vibra modo donde solamente hay silencio sin vibración y bueno, el modo normal donde escuchamos como siempre la señal de Wi-Fi la señal de Bluetooth de GPS la radio de 3G o lo que fuera la señal de la operadora para llamadas sigue exactamente igual esta no se modifica en ningún aspecto sigue siendo tan fuerte como era antes no baja ni tampoco mejora así que en esto no hay absolutamente ningún cambio vamos a ver también que cambia el menú de aplicaciones cada vez que tocamos el botón capacitivo de menú va a aparecer este menú que en general es un poco más finito que el de antes antes era más visual ahora directamente es todo más textual que antes pero también es para mí una mejora bastante buena en el sentido que queda un poquito más estético y permite ver varias opciones en la pantalla o sea, se nota eso sí en general Ice Cream Sandwich lo que hicieron fue remover muchos aspectos que no permitían el uso completo de la pantalla es decir, ahora lo que se hace generalmente es aprovechar al máximo todo el tamaño que tenemos por más que tengamos una gran o una pequeña resolución vemos también que en los ajustes se hizo un cambio bastante grande se organizaron bastante más el tema de las conexiones inalámbricas ahora están todas separadas y todo lo que sea dispositivo viene por separado como vemos acá hay llamadas, sonido, pantalla, etc. todo está separado en categorías si vamos a Wi-Fi que tenemos encendido tenemos las mismas redes de antes y tenemos las mismas opciones avanzadas que teníamos antes es un poquito más fácil de conectarse que antes está todo un poquito más integrado si vamos al uso de datos algo nuevo que tenemos es justamente la capacidad de encender y apagar los datos móviles también como podemos hacer antes manteniendo el botón de encendido tenemos conexión de datos si la queremos encender podemos directamente tocar y dar a aceptar ahora no la quiero aprender así que pongo cancelar pero como podemos ver podemos nosotros mismos establecer un límite de datos cosa que antes había que hacerlo con aplicaciones diferentes por separado que había que instalar del Google Play que ahora ya no es más el Google Market entonces por ejemplo yo tengo un límite de 200 MB por mes por lo cual el límite ya está puesto y vamos a ver en este gráfico el consumo que estamos teniendo por día entonces por ejemplo si yo puse que mi factura arranca el 13 de marzo termina el 13 de abril entonces con estos indicadores podemos seleccionar y averiguar cuánto estuvimos gastando entre cada día acá nos va a mostrar también qué aplicaciones estuvieron gastando cuánta cantidad de datos como podemos ver en general el consumo no cambia no debería cambiar por supuesto porque no tiene nada que ver con la versión de Android así que bueno esto es básicamente cómo funciona el nuevo gestor de datos móviles si después vamos más para abajo también tenemos que en las aplicaciones algo muy bueno una cosa que me gustó la verdad que bastante una cosa que no había visto en otro dispositivo hasta el momento por lo menos que tuviera Agilent Sandwich hasta ahora tal vez creo que es propio de Agilent Sandwich si elegimos las aplicaciones de sistema que vienen directamente con Samsung por ejemplo el Rears Hub cosa que nunca usé no sé si ustedes utilizan pero yo nunca lo voy a utilizar lo que permite es si se ve acá arriba a la derecha podemos habilitar o deshabilitar estas aplicaciones qué significa esto no significa que la vamos a desinstalar sino que lo que hace es hacer que la aplicación no se inicie cuando inicia el teléfono y no la podamos iniciar tampoco a menos que la habilitemos bueno volvamos al tema técnico qué significa esto básicamente que no nos va a ocupar memoria RAM así que cuando nosotros liberemos nuestra memoria RAM lo que vamos a tener es más espacio para utilizar en otras aplicaciones así que bueno como pueden ver por ejemplo tengo deshabilitado una gran cantidad de aplicaciones de sistema por ejemplo la cuenta de Samsung desbloqueo facial que ahora la vamos a habilitar así la vamos a mostrar una vez que ya está habilitada ya está es simple y bueno varias cosas como la aplicación de email que viene de fábrica para Samsung cosas que nunca voy a utilizar así que ustedes pueden hacer exactamente esto mismo algo a aclarar también a decir es que deshabilitar estas aplicaciones no les va a o romper el teléfono o matar el uso de Android o hacer algún problema en especial que les impida usar su teléfono así que no tengan miedo a deshabilitarlas lo único que van a lograr es liberar un poco la memoria RAM con aplicaciones que no van a usar o que nunca van a usar directamente una de las cosas importantes que viene con Ice Cream Sandwich que fue bastante discutida y que mucha gente dijo que no quería ver en su teléfono porque tenían miedo de si funcionaba bien o mal era el tema del desbloqueo facial o Face Unlock como seguramente lo anduvieron leyendo por páginas si vamos a la parte de seguridad podemos encontrar cómo bloquear la pantalla acá tenemos el patrón que bueno este es el que yo tengo que por supuesto después voy a cambiar y tenemos ningún bloqueo de pantalla que después vamos a mostrar el desbloqueo facial el patrón pin y algunas cosas más así que vamos a ver ahora el tema del desbloqueo facial para configurarlo por supuesto vamos a no leer lo que dice acá porque ya sabemos lo que tenemos que hacer tenemos que poner la cara en el teléfono como vamos a ver ahora se va a activar la cámara frontal pongo mi cara como pueden ver ahí está mi cara y la va a tomar el teléfono muy bien una vez que tomo mi cara ya está directamente continuamos y ahora lo que nos va a pedir es alguna diferente un diferente método de desbloqueo si es que no nos reconoce la cara por alguna razón así que vamos a elegir el patrón y vamos a elegir el mismo patrón de antes y nuevamente lo confirmamos ahora bien aceptamos y ya está ahora cuando vamos y apagamos ponemos en stand by el teléfono y lo iniciamos lo que va a hacer es iniciarse la cámara va a buscar nuestra cara y ahí ya la tomo como ven va bastante rápido toma la cara si no ponemos nada directamente no va a tomar nada como vemos si pongo la mitad de la cara tampoco me la toma ven que no la toma dice no te reconozco y te pide el patrón pero voy a hacerlo sacándome una foto y poniendo desde la pantalla de otro teléfono una foto mía y no lo reconoció cosa buena destacar algo que mucha gente estaba discutiendo porque lo que se teme por supuesto es que nos roben la identidad con una foto simple pero bueno en mi caso hasta ahora no pude lograr que lo tome desde una foto ni desde una pantalla ni desde una foto impresa así que eso es algo importante si lo van a utilizar no tengan miedo de utilizarlo lo que sí para mí no es tan útil te digo la verdad prefiero utilizar el patrón o directamente desbloquearlo como se hace sin patrón sin seguridad porque la realidad es que para mí el encender y apagar la cámara cada vez que lo vamos a desbloquear gasta bastante batería y me parece algo que no podemos hacer en cualquier lado o sea no creo que muchos de ustedes estén con el teléfono mirando hacia la cámara todo el tiempo a veces es mucho más simple más rápido usar un patrón así que bueno vamos a sacar el bloqueo facial vamos a poner directamente la diapositiva que es el bloqueo sin seguridad y volvemos para atrás y ahora vamos a ver algo que mucha gente decía que no le gustaba de Gingerbread en el Galaxy S2 que era que no tenían una referencia hacia dónde llevar el dedo cuando querían desbloquear la pantalla por lo menos ahora ya tenemos una circunferencia que nos permite saber hasta dónde tenemos que llevar el dedo si nos pasamos de acá desbloqueamos la pantalla así que bueno eso es básicamente todo el tema del desbloqueo de pantalla de ICS en el Galaxy S2 yéndonos para el lado de la batería tengo que aclarar que la batería dura exactamente lo mismo no dura ni más ni menos así que importante a saber ojo si es que instalan iScreen Sandwich puede que les parezca que dura un poquito menos la batería pero esto va a ser simplemente porque van a estar todo el día probando iScreen Sandwich en su teléfono así que no tengan miedo la batería dura exactamente lo mismo puede ser que a algunas personas les parezca que dura un poco menos pero en mi experiencia lo probé más o menos una semana y no tuve ningún problema y me sigue durando exactamente lo mismo que antes vamos a ver ahora sí qué es lo que hicieron con las aplicaciones las aplicaciones por ejemplo la de Gmail está bastante cambiada por supuesto tenemos ya un tema más parecido a iScreen Sandwich ya está más tabletizado a ver si llega a enfocar bueno una vez que ya vemos la pantalla de Gmail vamos a ver que directamente cambia bastante tenemos como siempre las conversaciones en el medio nuestras cuentas arriba de todo que antes estaban en forma de botoncito arriba a la derecha ahora tenemos todas las etiquetas abajo a la derecha donde podemos elegir todas las etiquetas que tenemos que es un poquito más intuitivo que antes en realidad donde había que elegir un botón y empezar a dar vueltas que bueno tampoco era imposible de usar pero me parece mucho más limpio y simple utilizar una ayuda visual para poder recargar directamente en vez de ir a menú y recargar directamente tocamos en este botón así que esto es básicamente la aplicación de Gmail si queremos mandar un mail sigue siendo igual que antes eso y que no cambia nunca va a cambiar el tema de hacia donde lo mandamos el asunto y el cuerpo del correo lo que si cambia un cacho es que podemos ver ahora en este momento que casi me olvido de mostrar es el teclado el teclado en si es exactamente igual en formato lo que si se ve es un cambio mínimo de color y de un poquito de claridad por la nueva tipografía de roboto se ve bastante más clara la letra y bueno eso si la verdad que ayuda un poco para leer en general ahora después cuando mostremos el navegador vamos a ver la claridad del texto pero bueno tal vez cuando lo instalen van a notar como que el teclado es un poquito diferente pero la realidad es que es exactamente el mismo con la nueva tipografía de roboto vamos para atrás ahora si y vamos a abrir el navegador que también cuenta con algunas mejoras nuevas que la verdad que se aprecian bastante el pinch to zoom sigue funcionando tan fluido como antes eso si no cambia para nada como mostramos anteriormente los gestos también siguen funcionando también como vemos antes los mismos gestos de antes para poder hacer zoom en este momento no se por qué hizo esto muy bien ahí está al principio lo que hace eso si una cosa que cambia respecto de gene shared es que al principio el zoom se hace más despacio de manera que tal vez si queremos hacer un ajuste un poquito más preciso nos lo permita hacer y después se ve normalmente como siempre bueno si vamos rápidamente el tema de las ventanas se modifica un poco sigue siendo bastante similar pero ahora lo que pasa es que funciona un poco más fluido y tenemos un botón al estilo honeycomb donde directamente vamos hacia las ventanas como les mostramos recién si hacemos el clásico zoom hacia atrás lo que vamos a hacer es también ir al mismo menú podemos agregar una ventana como siempre y si vamos para atrás con el pinch to zoom hacia atrás podemos elegir la ventana antes no funcionaba tan fluido ahora funciona a la perfección eso sí no hay lugar a duda algo muy muy importante y que seguro van a notar al toque cuando agarren el explorador va a ser que la velocidad de carga de páginas y de descarga de varias cosas en internet con wifi no con 3G porque eso ya depende de la velocidad de los datos va muchísimo más rápido en general en ice cream sandwich va todo mucho mucho más rápido en internet por ejemplo vamos a agarrar una página como por ejemplo la nuestra de tecnobafalo .com.ar a ver tecnobafalo .com.ar muy bien vamos a esperar a que cargue la versión móvil como vemos ya cargó bastante rápido cosa que antes también cargaba rápido pero no hacía una cosa así que cargaba tan 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 velozmente si no actualizaron ice cream sandwich a su usuario a la xs2 ya tienen el tutorial en tecnobafalo.com.ar más abajo les voy a dejar el link en la descripción y si también lo quieren rutear también hicimos un tutorial para ello muy simple bastante fácil son unos 12 pasos explicados con mucho detalle así que no tengan problema con eso vamos a abrir alguna página un poquito más pesada como por ejemplo la de olé que es algo que siempre abrimos .com como vemos va a cargar bastante rápido si es que muy bien como vemos carga rápido si quieren pueden compararlo con nuestro review de antes no hicimos una comparación en tiempo la verdad no medimos los segundos que tarda pero en general la experiencia con internet es mucho más veloz eso lo van a notar ni bien usen el teléfono con ice cream sandwich eso pueden confiar en mi no van a tener ningún problema como vemos el pinch to zoom también sigue funcionando a la perfección no se traba no se la veía para nada lo que sí hicieron fue remover el tema del patrón de grises que había antes ahora directamente en vez de ver un patrón de grises vemos simplemente un fondo blanco que se llena un poquito más rápido el mismo tema de que si hacemos un zoom lo que pasa es que se ve un poco difuminado hasta que soltamos sigue sucediendo de la misma manera lo que sí algo que vamos a ver es que el texto en general se ve un poquito más claro tengamos en cuenta que la resolución del Galaxy S2 no es muy alta y sin embargo el texto se ve un poco mejor yo recuerdo que en el review del Galaxy S2 que había hecho hace más o menos un mes un mes y medio me había quejado un poquito no era tampoco tan grave el tema de que el texto se veía un poquito no es que se veía un poquito sino que se veía poco claro en algunas situaciones donde el texto estaba bastante chico y sin embargo ahora con la fuente de roboto se ve un poco mejor en general es un poco más claro si van a seguir leyendo textos o libros con el Galaxy S2 tal vez se quejen de la misma manera pero ya saben que en general tenemos que el texto se ve un poquito mejor así que gracias a Google por haber hecho esta nueva fuente tal vez no se llega a ver en video porque me parece que está viéndose demasiado claro el blanco pero a ver si podemos acercar un poquito el teléfono a la cámara vamos a llegar a ver a ver si se ve un poquito más claro pueden verlo esto por su cuenta tanto en Ice Cream Sandwich como en el Galaxy S2 de algún amigo vamos a ir para atrás ahora sí y vamos a ver también la cámara de Ice Cream Sandwich en el Galaxy S2 lamentablemente la cámara por alguna razón es casi igual a la anterior la interfaz no cambia a ver si la encuentro seguramente ustedes la están viendo detrás de cámara y yo no y me están gritando ahí está pero no la puedo encontrar ¿dónde estás cámara? muy bien estaba ahí al principio de todo por alguna razón no lo vi la cámara se ve en general un poquito más oscura no sé por qué sucede esto puede ser que sea porque yo actualicé mi Galaxy S2 sin haber borrado todos los datos pero la realidad es que no debería pasar aún si borrara o si no borrara los datos así que bueno eso sí tengo que aclarar la cámara en general no es que tarda en abrir sino que tarda un cacho más en sacar una foto vamos a sacar una foto como vemos tarda unos pocos segundos más si son unos obsesivos locos por la fotografía como yo lo van a anotar si no les interesa demasiado les puedo asegurar que no lo van a anotar así que no sea gran drama pero sí lo tengo que aclarar por supuesto porque es un tema que hay que aclarar de todas las cosas que cambian de la gente en el sándwich la interfaz como dije no cambia absolutamente nada en video tampoco cambia sigue siendo exactamente igual las opciones siguen siendo las mismas según tengo entendido había bastantes más opciones que venían con iScreen Sandwich como por ejemplo venían en el Galaxy Nexus que lamentablemente no pudieron entrar en la actualización del Samsung Galaxy S2 no sé por qué pero bueno no están así que cosa también a destacar un bug que se hizo bastante presente ni bien empecé a mandar mensaje de texto con esta nueva versión de Android fue que con cualquier aplicación de mensajería que no sea la que viene de fábrica con el Samsung Galaxy S2 con iScreen Sandwich va a mandar el mensaje por duplicado es decir si mandamos un mensaje que dice hola a la persona le van a llegar dos mensajes que dicen hola y que va a pasar nos van a cobrar el doble cosa que bueno a nadie le gusta así que una cosa importante para que sepan es que hasta el momento con la versión que tenemos en nuestro Galaxy S2 que es la LPQ que es la que pueden encontrar en nuestro tutorial va a suceder esto tal vez se pueda arreglar desde la aplicación si el desarrollador por ejemplo la del Hansen que es la que uso yo a ver si la podemos encontrar bueno no importa acá está el Hansen MS justamente si utilizamos esta aplicación que no es la que viene de fábrica puede ser que el desarrollador tal vez la arregle pero la realidad es que es un problema de Samsung porque todo el mundo está experimentando este problema así que bueno lo que les recomiendo es que por el momento utilicen la aplicación de mensajería que viene por default de Samsung no cambia absolutamente nada la de mensajería ni los contactos ni la de teléfono lo único que podemos ver es que sigue siendo la misma interfaz de TouchWiz que bueno no los voy a mostrar porque la verdad que les voy a sacar su tiempo lo que sí vamos a ver es que si quieren tener una experiencia más al estilo de Ice Cream Sandwich pueden ir al Google Play tranquilamente y bajarse el Nova Launcher que es como si fuera la interfaz de ahí sí es como vemos tenemos en la mayoría la verdad que todas las cosas que podemos ver de Ice Cream Sandwich en este launcher que bueno por alguna razón me estoy equivocando y puse tres veces lo mismo como vemos el cajón de aplicaciones es exactamente igual o muy parecido al stock de Ice Cream Sandwich donde hace este efecto que sería no 3D pero es como que es como si estuviéramos sacando una carta de arriba de un pilón de cartas y después también tenemos algo que no teníamos en el launcher de TouchWiz que es la capacidad de poder hacer carpetas con aplicaciones entonces por ejemplo si mantenemos el dedo sobre alguna aplicación y la subimos arriba de otra y soltamos se nos va a hacer la carpeta con se la podemos llamar como juegos o lo que fuera podemos darle el nombre y poner juegos jugos no quiero quiero juegos pero bueno vamos a dejarlo para dejar el juego así no perdemos mucho tiempo volvemos para atrás y tenemos nuestra carpeta podemos agregar la cantidad de aplicaciones que querramos podemos directamente mandar algún por ejemplo algún emulador y mandarla directo a la carpeta así que bueno esto es un tour rápido por Nova Launcher que no tiene nada que ver con Ice Cream Sandwich para el Galaxy S2 pero es importante a saber si no quieren tener el launcher de TouchWiz yo por supuesto sigo usando el Launcher Pro que funciona de la misma manera que siempre lo que sí tal vez noten que el scrolling va un poquito menos fluido que antes no significa que funcione mal pero en general podría ser un poquito más suave lo que sucede con el scrolling en el Galaxy S2 es que no es que es menos suave sino que es más brusco en general es como que acelera más cuando nosotros soltamos el dedo por ejemplo si vamos hasta el fondo vamos a ver que va más rápido cuando soltamos el dedo si vamos a algún lugar donde haya un poquito más de cosas para que podamos hacer el scrolling más largo vamos a ver por ejemplo acá tenemos unas cuantas aplicaciones si soltamos va a ir mucho más rápido hacia abajo antes teníamos que hacerlo a mano tal vez teníamos que pasar dos o tres veces el dedo ahora con simplemente un swipe simple vamos hasta el fondo así que bueno justamente en realidad me corrijo no es que es menos suave sino que es un poquito más brusco y puede que les tome un poquitito en acostumbrarse pero la verdad no es nada grave una cosa que sí hicieron que es muy similar a lo que venía a hacer Honeycomb anteriormente Android 3.0 es el tema del manejo de volumen si movemos el control de volumen y tocamos sobre el slider podemos elegir el volumen que deseamos a mano así como funcionaba en Honeycomb y como debería funcionar en cualquier dispositivo con Ice Cream Sandwich esto funciona tanto en el volumen de sistema como en el volumen de aplicaciones y una cosa más es que algo sí que me gusta mucho es que mantuvieron el tema del multitasking como había en Honeycomb que habíamos mostrado en nuestro review de la Asus Transformer donde podíamos elegir todas las aplicaciones que habíamos abierto como vemos tenemos el navegador que ya lo cerramos hace rato la cámara que ya cerramos hace rato que están como si estuvieran abiertas pero no permanecen en memoria hasta que la llamamos así que lo que quiero decir es que no están consumiendo la RAM o si consumen consumen muy poco podemos elegirlas elegir cuál es la que queremos de todo el menú y si queremos cerrarla directamente elegimos y la sacamos hacia la izquierda o hacia la derecha si estamos en algún launcher que nos permite girar podemos tranquilamente hacerlo hacia arriba y hacia abajo eso es relativo de cómo estemos en qué posición así que podemos sacarlas una por una o podemos directamente abrir el administrador de tareas y matar todas las aplicaciones de entrada bueno ahora no tengo ninguna activa como les dije anteriormente quedan como si estuvieran abiertas pero no quedan almacenadas en memoria algunas cosas si quedan en memoria podemos tranquilamente cerrar todas las aplicaciones que hay como vemos acá esto es una cosa que no había visto hay un bug donde falta el espacio entre el cerrado y el número de aplicaciones que se cerraron y como pueden ver también si deshabilitan la mayoría de las aplicaciones de sistema de Samsung van a tener aproximadamente 300-325 MB de RAM disponibles para perdón utilizados y lo disponible va a ser todo lo que sobre si no las deshabilitan van a tener alrededor de 385-400 MB de RAM utilizados que bueno no cambia tanto pero bueno si son obsesivos como yo por tener la mayor cantidad de memoria disponible esto es algo que les puede servir así que bueno básicamente esto fue un tour no tan rápido porque seguramente el video va a terminar siendo de alrededor de 20 minutos pero fue un tour bastante completo de Ice Cream Sandwich en el Galaxy S2 que fue una versión bastante esperada para este dispositivo como les dije anteriormente pueden encontrar el tutorial para actualizarlo en nuestro sitio de tecnobafalo.com.ar abajo en la descripción les dejo el link donde pueden encontrar todos los pasos a seguir como conclusión una conclusión rápida la verdad me gusta la actualización en general me gusta todo el tema de la organización de todas las categorías que tenemos la verdad que el aumento de velocidad en wifi es bastante apreciado me gusta mucho que suceda esto así que se aumente la velocidad pero la verdad que lo que no me gusta mucho es justamente que la interfaz que es una de las cosas más grandes que tenía Ice Cream Sandwich entre otras cosas por supuesto no se respetó bastante la verdad que el tema de que hayan dejado el mismo launcher de TouchWiz y deja mucho que desear porque no es que sea malo pero podrían haber modificado un poco la interfaz de manera que por lo menos se viera un poquito más cercano a lo que es Ice Cream Sandwich no digo que lo saquen y lo dejen de Fabric como viene pero por lo menos acercarse un poquito al diseño original espero que más adelante las empresas empiecen a dejar de hacer estas interfaces tan hechas a medida y empiecen a utilizar más la interfaz universal de Android pero bueno eso es una cosa que quiero yo que la verdad que bueno lo respetarán o no depende de ellos bueno básicamente es eso por lo menos lo que si se mantiene son todos los comandos de antes y todas las cosas buenas que tenía el Galaxy S2 se siguen manteniendo y algunas ahora directamente son mejores así que no veo ninguna razón por la cual no actualizar a la ICS en el Galaxy S2 así que bueno soy Nicolás Fishman de tecnobafalo.com.ar y nos vemos en próximos videos una de las cosas importantes que viene con Ice King Ice King nyam nyam No, no, no.